sean bienvenidos mis amigos un día más a un nuevo vídeo en el día de hoy familia nada más y nada menos estamos por aquí porque quiero explicarle no le voy a echar la culpa por qué razón ustedes tiran las porras de café cuando terminan de tomarse el café y es que no lo voy a culpar porque a lo mejor nadie se lo dijo que esta cosita esto que tenemos por aquí el oro negro como muchos lo llaman que es el café esto nos va a servir bastante esto es un potente abono y aparte de eso sirve para muchísimas cosas más ahora bien de igual forma como es un potente abono que nos sirve y nos ayuda muchísimo para muchísimas cosas más si no lo sabe utilizar es muy probable que termine dañando todas tus plantas porque si no lo sabe usar lamentablemente es también muy complicado y esta porra de café que ustedes ven aquí ya son de café usado que debemos de utilizarlo ya una vez de que sea utilizado y de esta forma ya el café va a bajar su intensidad en su acidez y ya nosotros podemos utilizarlo para la planta el café es una fuente grandísima de nitrógeno que nos va a ayudar bastante para cada una de nuestra planta y algunas quizás no lo vayan a tolerar pero si la fresa los rosales los tomates los pimientos el recaíto el cilantro el culantro y muchísimas plantas más le va a ir de maravilla así que esto es un fertilizante que nosotros si sabemos utilizarlo podemos sacarle bastantísimo provecho también decirle que no solamente de nitrógeno contra el café sino que también de fósforo hierro y potasio en mucha menos cantidad pero que si obviamente le va a aportar estos nutrientes a cada una de nuestra planta entonces algo que debo explicar es por qué debemos de saber cuándo vamos a aplicar el café cada cuánto tiempo y de qué forma y es que el café es cargadísimo en algo que son unas enzimas y esas encima obviamente la planta de igual forma también la crean entonces a nosotros aportarle café en exceso o de no saber sólo aportar a cuál es planta nosotros lo que tenemos haciendo es haciendo un choque con nuestra planta estamos haciéndole algo que la planta no va a soportar lamentablemente nuestra planta o van a comenzar a secarse nuestras hojas de nuestra planta se van a comenzar a poner fea en los primeros y luego van a terminar muriendo entonces de qué forma will explican o porque tú no está diciendo que esto es bueno para la planta y también no está diciendo que vamos a matar nuestra planta por eso es que estoy tratando de explicarle lo mejor posible pero de igual forma vamos a aplicarlo en nuestra planta en este momento para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer otra cosa que sería bueno explicarle es que podemos hacerlo aplicado en riego o simplemente espolvorear solo por arriba y más adelante cuando nosotros le hacemos los riegos pues estaría ya entrando en función el café también es de composición lenta va a integrarse a nuestra tierra no va a dar los nutrientes que nosotros estamos esperando pero lento no va a ser que hoy mismo pum ya tenemos un nitrógeno 100% en la maceta y nada vamos a aplicárselo a nuestra planta para que ustedes se puedan dar cuenta miren aquí tenemos nuestro cebollín como ustedes se pueden dar cuenta aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar pequeñitos así esta maceta es una maceta que es grande y vamos a aplicarle así por arriba un poco y se lo vamos a despolvorear de esta forma la planta comenzará a acoger y comenzará a recibir cada uno de sus nutrientes eso es más que suficiente ya eso que yo le ha aportado ahí ya aquí cuando yo le comience a hacer sus riego eso lo que va a hacer es que nos va a ayudar nos va a aportar nitrógeno potasio hierro como yo le estaba diciendo entonces de esta forma es que nosotros debemos de aportarle y una vez ya el café esté utilizado así es como lo vamos a aportar no podemos comprar café porque cuando compramos café y se lo echamos así directamente sin usar eso es un choque fuertísimo y nuestra planta podría terminar muriendo créanme entonces de esta forma es más que suficiente ya ustedes vieron lo que yo le he aportado a nuestra maceta un poquito de café por arriba de la tierra y eso es más que suficiente para nuestra planta asimilarlo así que si amigos podemos aplicárselo a cada una de nuestra planta nunca en exceso recuerden que todo en exceso aunque sea bueno es malo y si lo hacen de esta forma amigos le aseguro que pueden tener buena producción que su planta siempre se van a mantener hermosa pero no lo hagan de otra forma que no sea así vamos a aplicarla de esa forma no usen café nunca sin ser utilizado ya así que si mis amigos espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy un fuerte abrazo para cada uno de ustedes se le quiere se le aprecia de todo corazón nos vemos en un nuevo vídeo en un par de días si así dios lo permite a no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para que youtube le mande todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo bye bye familia